Querido estilócrata, te vamos a dar unos tips para que evites la migraña si es que la padeces. Mira, una migraña es un tipo común de dolor de cabeza. Esto puede ocurrir con síntomas tales como las náuseas, vómitos o la sensibilidad a la luz. La mayoría de las personas siente un dolor pulsátil en un solo lado de la cabeza durante una migraña. Algunas personas que padecen migrañas tienen signos de advertencia llamados Aura, antes de que comience el dolor de cabeza real. Un Aura es un grupo de síntomas que incluyen cambios visuales. Un Aura es un signo de advertencia de que se va a presentar un dolor de cabeza muy fuerte. Ciertos alimentos pueden desencadenar las migrañas. Conocerlos te puede evitar sufrir en un futuro. Y estos alimentos, los más comunes de ellos son, y te los voy a decir enseguida, cualquier alimento procesado, fermentado, adobado o marinado. Así como los alimentos que contengan glutamato monosódico. Los productos de repostería como el chocolate, las nueces y los productos lácteos. Frutas tales como el aguacate, los plátanos y los cítricos. Las carnes que contienen nitratos como son el tocino, los hot dogs, el salami y los embutidos en general. El vino tinto, el queso curado, el pescado ahumado, los hígados de pollo, los higos y algunas legumbres. El alcohol, el estrés, los cambios hormonales, saltarse las comidas, dormir mal, ciertos olores o perfumes, los ruidos fuertes o las luces brillantes, el ejercicio y el tabaquismo. También pueden desencadenar una migraña. Cuando te dé una migraña, procura tratar los síntomas de inmediato. Esto puede ayudar a que el dolor de cabeza sea menos grave. Cuando comienzan los síntomas de migraña, haz lo siguiente. Bebe agua para evitar la deshidratación, especialmente si has vomisado. Descansa en una habitación tranquila y oscura. Coloca un paño frío sobre tu cabeza. Evita fumar o tomar café o bebidas con cafeína. Evita desde luego tomar bebidas alcohólicas y trata de dormir. Los medicamentos de venta libre, tales como el paracetamol, el ibuprofeno o el ácido acetilsalicílico, a menudo sirven cuando la migraña es leve. Los dolores de cabeza de rebote son dolores de cabeza que siguen apareciendo. Pueden presentarse por el uso excesivo de analgésicos. Si tomas analgésicos más de tres días a la semana y de manera regular, pueden presentarse dolores de cabeza de rebote. ¿Cómo prevenir unas migrañas? Un diario de los dolores de cabeza puede ayudarte a identificar los factores que desencadenan la migraña. Cuando te dé un dolor de cabeza, anota lo siguiente. El día y la hora en que comenzó. Lo que comiste y bebiste en las últimas 24 horas. ¿Cuánto tiempo dormiste? ¿Qué estabas haciendo y dónde estabas inmediatamente antes de que comenzara el dolor? ¿Cuánto tiempo duró el dolor de cabeza? ¿Y qué fue lo que lo alivió? Conocer sus desencadenantes puede ayudarte muchísimo a evitarlos. Algunos cambios de estilo de vida que pueden ayudar incluyen evitar factores desencadenantes que parecen causar una migraña. Dormir y hacer ejercicio de manera regular. Disminuir poco a poco la cantidad de cafeína que bebes todos los días. Aprender y practicar el manejo del estrés. Algunas personas descubren que los ejercicios de relajación y meditación les pueden ayudar muchísimo. Y tienes que dejar de fumar y de consumir alcohol. Amigo estilócrata, esperamos que esta información te haya sido de mucha ayuda. Dinos que opinas del video, déjanos tu comentario y no olvides suscribirte al canal. Y hasta la próxima. Amigos, para que cuiden su figura en estos días, les presentamos un té que me agrasa con nuestra coach nutricional, Karen. Hola, ¿cómo están? Bueno, hoy tenemos un té caliente que les va a encantar. Que es un té que me agrasa. Nos gusta a todos porque es buenísimo para la digestión, buenísimo para bajar de peso, pero de manera natural. Es buenísimo para acelerar el metabolismo y también nos abre el apetito. Este sí definitivo, yo lo tomaría por la mañana o antes de la hora de la comida, porque es a base de té verde. El té verde, pues como todos sabemos, tiene cafeína. Ese es otro beneficio de este té, que nos va a mantener activos todo el día. Les voy a platicar un poquito qué es lo que lleva y un poco de cada uno de los ingredientes. Va a llevar té verde infusionado. Yo usé un cuartito de taza y infusioné una bolsita de té verde orgánico de preferencia. El segundo ingrediente es un cuarto de leche de almendras, igual caliente, pero acuérdense de que no tenemos que calentarla hasta que hierva, porque matamos todos los nutrientes, entonces esto le va a dar un poco de cremosidad y esa sensación de que entre leche y té. Un elemento básico y que la verdad es buenísimo también para levantar el sistema inmunológico, es la toronja. Entonces va a ser de media taza a un cuarto de taza de té de toronja. Y para darle un twist, le vamos a dar un poquito de jugo de limón. Puede ser medio limón, un limón completo, todo depende de ti, de cómo te guste. Te propongo que lo pruebes empezando con un poquito unas gotitas y ya vayas viendo si te gusta un poquito más ácido, le agregas un poco más. Y nos falta el elemento sorpresa. Las gotas Fat Belly de Casa Sibelia, para quemar más grasa, con lo cual conquistarás a quien quieras, solo en Casa Sibelia. Bueno, eso es todo. Yo no lo endulzaría, pero si ustedes lo quieren endulzar, le pueden agregar un poquito de miel de abeja, una cucharadita, media cucharadita, todo es al gusto. Al final el que se lo tome es el que lo tiene que disfrutar. Bueno, pues aquí está nuestro té quemagrasa. Se lo pueden tomar antes de cada comida porque nos va a ayudar a metabolizar las grasas de una mejor manera, a digerir los alimentos, nos va a dar energía y al mismo tiempo nos va a nutrir, nos va a aumentar el sistema inmunológico. Nos vemos el siguiente miércoles. Que estén muy bien. Mis queridos estilócratas, no me queda más que darles mi más profundo agradecimiento porque finalmente tenemos más de 500 mil suscriptores y más de 2 millones de visualizaciones mensuales. Y con estos 2 millones de visualizaciones queremos ofrecerles a ustedes la posibilidad de promoverse a través de nosotros. Contáctenos al correo infoestilócrata arroba gmail punto com. Tomen nota.